Música Buenos días, mi nombre es Fernando Estrada, imparto el taller de aprendiendo y construyendo ideas en madera. Esta ocasión vamos a hacer un perchero con los siguientes materiales. Una tabla de 6 centímetros por 30 de largo y un centímetro de espesor. Tenemos cuatro pequeños bastones de un cuarto de pulgada por 7 centímetros de largo, metro, lápiz, una broca de un cuarto de pulgada, escuadra, lija del 80 y un taladro. Ya con la tabla previamente cortada, lo primero que vamos a hacer es marcar al centro una línea. Música Bien, ya tenemos aquí nuestra línea marcada. Le vamos a dar 5 centímetros de cada extremo. Cinco aquí, cinco aquí. Música Y vamos a marcar Después de nuestros 5 centímetros, 7 centímetros y medio de un extremo y 7 centímetros y medio del otro extremo. Música Y con la broca vamos a perforar nuestra tabla. Voy a tomar aquí el metro porque si no perforaríamos la mesa. Música Bien, ya tenemos dos orificios para colocar nuestros bastones. Música Colocamos nuestros otros dos bastones. Música Y como pueden ver aquí ya vamos terminando. Ahora con la lija del 80 le quitamos todas las imperfecciones. Música Y está terminado nuestro perchero. Música 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 Música